El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo nos ha autorizado la creación y la firma de un fideicomiso con FIRA, en el cual con la etiqueta que ustedes bien saben de 45 millones de pesos del recurso estatal, 15 millones se van para el manejo fitosanitario para las campañas que hemos descrito en el cumplimiento de metas del 2021 y el restante del recurso que son 30 millones, ya se firmó el convenio, está por anunciarlo el señor gobernador en próximos días, tendremos un alcance de 350 millones para invertir al campo agropecuario, en donde estamos generando tasas a un dígito con las cuales seguramente vamos a poder reactivar económicamente el sector.